Hola amigos de Metrocuadra, hoy están en mi tienda, en mi tienda de la 109 y quiero mostrarles este año la Navidad para Fernando García. Ojo, la Navidad es muy personal, la Navidad es la época más linda del año, entonces es el momento que la gente expresa sus sentimientos con las cosas que tiene. La Navidad también tiene moda, este año es plateada y blanca, es la moda de la Navidad casi en todo el mundo. Yo la quise interpretar metiéndole unas borlas árabes que conseguí en Marrakech y quise mezclar mi lámpara negra con todo el entorno de toda mi sala. En este caso utilicé borlas blancas con negro, con plateado, unas flores blancas con escarches y perlas plateadas, hojas plateadas y la nota de mi mesa de centro eran puros candelabros plateados en cristal con velas iluminadas. Esa es mi Navidad para el 2014. Siempre la Navidad tiene un estilo, siempre la Navidad tiene un color, siempre la Navidad tiene los colores básicos y siempre son los mismos. Roja, verde, dorada y plateada, no existen otros colores en Navidad.